Bueno amigos, aquí tenemos una 2500 que tiene solamente 166 mil millas, está muy cuidada, está bien Este, no más que hoy no vino el señor que los lava, porque siempre hay una persona que los lava Esta troca, como pueden verla, miren, está muy fregona, vamos a verla de adentro, cómo está No se les olvide, está en 2NightMotors, entren a babacars.com, pueden ver todo lo que tiene esta troca Aparte, miren, nosotros lo que damos, damos el historial del carro, sí, el historial, porque hay muchos dealers que no te dan el historial Es 4x4, este tenía ya para jalar ahí la trailada, este, miren, es la LT, no se les olvide, babacars.com, 2NightMotors en Stockton Y les damos dos historiales, el de Xperia y Carfax, ahí estamos roja, su amigo Ángel Ibarra, ¡ajuy!